150 kilos de chocolate para recrear de chocolate este puma, que locura, mire lo que es esto, impresionante ¿Cómo están gente? ¿Cómo andan? Arrancamos un nuevo capítulo del canal y estamos en la ciudad de San Carlos de Bariloche, República Argentina y específicamente ahora nos vinimos hasta la fábrica de chocolate de Havana, donde está el museo del chocolate donde podemos saber y conocer toda la historia increíble que tiene el cacao desde sus inicios, desde su descubrimiento cómo fue evolucionando hasta llegar a la creación del chocolate y cómo se expandió por todo el mundo así que con este viento increíble sobre el lago, sobre la montaña, ahí donde está la fábrica vamos a empezar a recorrer este museo, le vamos a contar la historia, le vamos a mostrar la mejor madera así lo compartimos, así que bienvenidos a un nuevo capítulo del canal, dale que arrancamos bueno comenzamos a cambiar un poquito acá en el museo del chocolate de Havana desde que uno comienza a hacer el recorrido se encuentra con obviamente la planta de cacao representativa con granos de cacao, está hecha de manera artesanal, no es una planta de verdad pero te muestra cómo fue evolucionando esa planta a medida que fue pasando el tiempo y a medida que uno se va moviendo dentro del museo, va viendo y se va encontrando absolutamente con toda la historia de todo lo que va sucediendo y todas las figuras y cosas que ustedes pueden ir encontrando la verdad que es muy interesante, el museo te muestra toda la historia de Cortés, de Montezuma de cómo fueron los españoles cuando llegaron acá y se encontraron con el chocolate cosa que le llamó mucho la atención, obviamente el granos de cacao que lo utilizaban como moneda de cambio y luego de lo rico que era el producto y energía que tenía el chocolate para dárselo incluso a sus soldados para que lo utilicen como comida energética y que los volvió locos una vez que lo encontraron y lo descubrieron acá les pareció algo riquísimo y además muy nutritivo para ellos a medida que iban avanzando y conociendo toda la América el cultivo de cacao en América se extendió al norte y al sur del Ecuador para poder satisfacer la gran demanda de chocolate desde las cortes europeas Trinidad por ejemplo y otras islas del Caribe, Ecuador, Brasil, Venezuela fueron famosos por la calidad del cacao y miles de esclavos fueron traídos desde África para trabajar en todas las plantaciones que había por este lugar además por ejemplo monjes, viajeros y conquistadores regresaron al viejo mundo con el cacao y con las recetas para prepararlo incluso la corte de Carlos V de España pronto encontró en el chocolate su bebida de compañía y su bebida de placer se fueron acostumbrando a esta extraña bebida pero que dio un sabor espectacular para ellos lo disfrutaban obviamente un montón y por eso el triunfo y la victoria del chocolate para Europa fue algo impresionante esto me parece muy interesante esto es una réplica de una manserina colonial antiguamente las mujeres en México por ejemplo tomaban el cacao, el chocolate en realidad de una manera muy particular que hacía que se chorrearon sus vestidos y demás entonces ¿qué pasó? en ese momento el marqués de Mancera que era virrey del Perú mandó a crear esto miren es muy raro porque es hecha para sostener la taza o sea había que poner la tacita ahí adentro y de esa manera uno agarraba como el platito y se podía tomar el chocolate sin que se caiga, se derrame y sea una forma también muy cool podemos decir para tomar el chocolate en ese momento ahí en México otro detalle más particular de la historia del chocolate y del cacao el mercado de cacao más grande y más importante de Mesoamérica fue Tenochtitlán que era la capital del imperio azteca ahí se utilizaba el cacao como moneda de cambio se podía intercambiar hasta por un esclavo como hasta por un conejo imagínense la importancia que tenía el cacao en ese momento a su vez era una bebida que se tomaba de una manera bastante amarga incluso picante como todo lo que pasa en México básicamente donde la tomaban solamente las familias quizás más importantes del imperio en ese momento no lo podían quizás tomar todos ni todos tenían acceso al cacao imagínense el valor que tenía para ese momento y le decían de una forma muy particular que veo acá atrás que es el cacahuatl la lengua es nahuatl una lengua que se utilizaba antiguamente lenguaje prehispánico que incluso en México se sigue utilizando ahí comunidades, tribus creo que lo siguen utilizando ese idioma pero así se le llamaba el cacao de esa manera, de ahí deriva la palabra y así se comienza a utilizar pero bueno, ese es el inicio del cacao y cómo se fue transformando obviamente a pasar de todos los años en el chocolate pero bueno, este es un breve resumen de todo lo que se puede ir viendo acá en este museo hay cosas muy locas y muy importantes como vamos a ver ahora por ejemplo cuestiones de la historia y cuestiones de animales creados con chocolate que ahora se los voy a estar mostrando esto me parece muy particular chocolate de lo que hablábamos recién de cómo fue todo el cultivo del cacao en América y demás cómo se fue realizando y la palabra obviamente que proviene de ahí y después la receta de los monasterios donde en Oaxaca, México fueron los primeros de mezclar el cacao con azúcar de caña y canela increíble toda la historia de acá ingresando ahora por este lado por ejemplo nos encontramos con réplicas de chocolateras coloniales de estilo criollo por ejemplo que era lo que se utilizaba antes o por ejemplo cómo se servía el chocolate en su momento Trembleus Limoges de Francia cómo se servía en Francia suponete el chocolate esta porcelana de Viena pintada a mano otro estilo más de porcelana pintada a mano con otro nombre muy extraño que es Trembleus todo en francés eran las formas que utilizaban para servir el chocolate en las diferentes chocolateras por ejemplo que así se le llamaba y ese es el nombre en francés que se utilizaban también por ejemplo China siglo XIX la verdad que increíble la forma en que se servía en ese momento el chocolate y por acá tenemos también los distintos estilos que se fueron utilizando de jarras chocolateras de estilo victoriano por ejemplo en Inglaterra esta otra también jarras chocolateras también de Inglaterra otra chocolatera más miren la forma en que se servían otra jarras chocolatera con mango desmontable por ejemplo alemana miren el estilo increíble que tiene esta es otra jarras chocolatera pero francesa esta es una mexicana miren que particular la verdad que el museo en ese sentido está muy interesante y si venimos para acá nos vamos a encontrar por ejemplo cómo fue toda la historia desde el año 1947 desde Turín a Bariloche llega el matrimonio de Aldo, Fenoglo e Inés Seco inauguran la confinadería chocolatería Tronador y a partir de ahí va apareciendo toda la historia del chocolate miren si vemos bien en particular el Mar del Plata en el 47 cuando se inaugura la fábrica que elabora a vista del público una nueva golosina que fue el Alfajor Habana miren lo que era en ese momento cómo era la caja el Mar del Plata la creación del Alfajor Habana pero después tenemos también por ejemplo el chocolate Toddy cuando sacó por primera vez el chocolate Hershey en 1893 descubre la tableta de chocolate con leche y almendra en el 1895 Cadbury empieza a preocuparse ¿por qué? por lograr las condiciones laborales y sociales dignas para los trabajadores del chocolate acá por ejemplo en 1928 se inventa el chocolate en polvo que era Conrad Van Hunten una marca también de chocolate del momento en el 1847 la compañía Fry & Sons de Bristol Inglaterra inventa la primera barrita sólida que era el chocolate del Jeuss Manager yo lo nombro así pero no sabés cómo se nombra después acá de nuevo Cadbury presenta la primera caja de bombones para San Valentín miren lo que era la cajita una locura después en Suiza Daniel Peter Angeli Nestlé desarrollan la primera barrita de chocolate con leche usa leche en polvo el invento de Nestlé y así todo va avanzando Cadbury de nuevo como fabricante se niega a comprar cacao a plantaciones que empleen mano de obra infantil y esclava bueno Cadbury tenía un corazón bastante grande parece ¿no? miren lo que era cucharas para medir chocolate de aquellos años imagínense siglo XIX impresionante lo que tiene acá el museo en 1943 Hersey produce 500.000 raciones diarias de chocolate empieza a crecer un montón y así pueden ir viendo cómo va evolucionando absolutamente todo desde los 1800 1850 1900 1950 hasta el año 2000 la verdad que es muy interesante para ver todo esto un breve resumen les hago yo de lo que pueden disfrutar acá en el museo del chocolate acá hay una especie de moledor y mezcladora de granito utilizada para la molienda gruesa de granos de cacao que me parece una locura miren esto acá a ver si se puede mover no obviamente que no esto es piedra pura gigante una locura pero miren lo que es la máquina cómo se molía quizás en aquel tiempo el cacao también y acá hay toda la evolución del packaging y la marca Habana miren cómo fue evolucionando las distintas cajas la forma que tenía la forma del merchandising la forma que estaba escrito cómo a medida que fue pasando el tiempo la famosa caja de Habana fue cambiando fue modificándose incluso también además de estas cajas que hay de cartón y hay de lata también cómo el logo fue cambiando la verdad que está muy interesante muy particular todo el recorrido acá del museo con todo el packaging con toda la historia y con esa máquina moledora de granos de cacao que me parece impresionante la verdad que está muy interesante hacer todo el recorrido acá del museo como para ver de una manera rápida cómo fue evolucionando el chocolate el cacao incluso los alfajores en qué se servían cómo y toda la historia que pueden ver acá en el museo del chocolate de Habana esta otra parte del museo me parece fantástica porque están hechas todas las figuras de chocolate miren lo que es esto una cabra por ejemplo animales de la Patagonia 130 kilos aproximadamente de chocolate hechas miren como si fuese chocolate negro y chocolate blanco de este lado un potro por ejemplo un caballo dice animales de la Patagonia también realizado con chocolate semi amargo 90 kilos de chocolate qué locura de figuras es impresionante miren acá pingüinos por ejemplo 25 kilos de chocolate aproximadamente de cada uno también como animales de la Patagonia pero miren lo que es el trabajo este esto es puro chocolate imagínense que esto es totalmente chocolate y crean esto es increíble de este lado que por ejemplo un zorrito 50 kilos de chocolate también qué locura 50 kilos de chocolate cada zorrito y fabricado de esta manera artesanal me parece brillante después de este lado que wow el cóndor algo que identifica muchísimo acá la Patagonia chocolate con leche y chocolate blanco 100 kilos de chocolate aproximadamente para hacer este cóndor por ejemplo y después que más tenemos wow miren por acá también el puma también son todos animales patagónicos 150 kilos de chocolate para recrear de chocolate este puma qué locura miren lo que es esto impresionante impresionante lo que trabajaron el trabajo de los artesanos de los chocolateros de lo que crean toda esta figura me parece una locura acá tenemos un guanaco también 110 kilos de chocolate para realizarlo a este y por otro lado la oveja también 150 kilos también de chocolate para crear la oveja y la ovejita chiquitita también desde una de las ventanas se puede ver cómo fabrican el chocolate no se puede ingresar ahí adentro pero sí mientras va caminando uno el museo puede encontrarse con la fábrica de cómo lo van realizando el chocolate habana vemos a la gente trabajando ahí de ese lado y de este lado también otra parte más de la fábrica tienen ahí unas como degustaciones me imagino que ellos tienen como para probar y demás y ver qué es lo que van haciendo y van fabricando así que muy interesante también esta parte donde se puede ver un poquito de cómo se ve una fábrica de chocolate fue tan importante el chocolate que miren lo que pasaba por ejemplo en Inglaterra la chocolatería era en el centro de la vida cultural y política en Londres o sea allí se reunían los políticos aristócratas y la floreciente clase media inglesa y con el tiempo se fueron convirtiendo en selectos clubes privados miren lo que es por ejemplo una foto de la época de cómo una chocolatería era el lugar de reunión de la gente miren cómo al final pareciera que estaban calentando el chocolate ahí como lo servían y cómo toda la gente estaba reunida disfrutando de chocolate o sea estar en una chocolatería era como demostrar ser de una clase alta clase importante clase política aristócrata o todo lo que ustedes quieran llamarle en Inglaterra por ejemplo impresionante a dónde llegó la producción del cacao transformado en chocolate al mundo increíble y bueno acá en el final del recorrido para nosotros muy amablemente la gente nos trajo miren a ver si se ve un poquito si hay chocolate caliente para que probemos obviamente habana así que lo vamos a probar es básicamente chocolate derretido es verdad es muy espeso muy rico muy a ver se le siente lo amargo del chocolate cosa que me encanta a mí yo soy team amargo chocolate amargo 50-70% amargo siempre me encanta pero hay gente que le gusta más dulce con azúcar y este la verdad que está exquisito sabroso está sabroso si decís sabroso porque lo disfrutas más que si está rico si decís que está rico está rico está sabroso está como mucho mejor no, es increíble la verdad vengan a visitar salud tú qué el museo habana del chocolate de toda la historia van a aprender muchísimo si te probé una vez que tocás en el chinchín ah bueno el chinchín de nuevo ahí va pero vámonos es súper espeso es literalmente un chocolate derretido medido dentro de los vasitos es riquísimo te lo sirven cuando vas haciendo el recorrido por eso les decía vengan a visitar la van a pasar muy bien muy buena atención el recorrido vale la pena hay mucha historia se aprende mucho y tiene un valor solamente de 400 pesos nada para recorrer y disfrutar además del chocolate te sale por lo menos 400 pesos así que vengan a visitar acá la fábrica de chocolate habana en bariloche la van a pasar muy bien van a disfrutar y van a aprender a ver May nos va a enseñar como la señora de la época que llevaba así se tiene que llevar el chocolate pero porque tienes ahí la colita para afuera y llevándolo así como bien señorita bien muy bien muy bien felicitaciones bueno así tienen que llevar el chocolate entonces para imitar como era en la época colonial soy tu juguete ¿no? soy tu baloneta chin chin y bueno ya en la parte final cuando uno termina todo el recorrido se encuentra con esta especie de café miren que buena forma en la que estaba preparado y pueden comprar todos los productos que quieran acá de los productos que venden obviamente habana en chocolates de lo que se imaginen yo sigo tomando mi chocolate porque es tan espeso que no lo puedo terminar es muy fuerte es muy rico es para ir tomando despacito y saborándolo miren también están los dulces de leche por ejemplo acá atrás y bueno hay todo una decoración ambientada miren incluso desde acá si hacemos para este lado dice acá preparamos el más rico de chocolate y también tiene una vista de la fábrica todo ahí atrás de cómo se prepara el chocolate la verdad que es muy interesante para recorrerlo y sobre todo para aprender para ver un poco la historia de este producto tan rico que hay acá en Bariloche en Argentina en América y el mundo obviamente pero para ver una mirada diferente al menos de cómo fue evolucionando cómo se creó y cómo llegó a expandirse por todo el lado del mundo y así gente entonces de esta manera le damos fin a un nuevo capítulo del canal espero que lo haya gustado la verdad que el recorrido está impresionante se aprende mucho es muy interesante entonces como les digo siempre bye lean mucho que los puede llevar a lugares increíbles y muy ricos así como este como el museo histórico y fábrica de chocolate de Habana acá en la mismísima ciudad de San Carlos Bariloche en la República Argentina suscríbanse al canal activen la campanita así que llegan absolutamente todas las notificaciones todas las historias curiosidades de todo lo que vamos subiendo al canal pónganle me gusta comenten absolutamente lo que quieran la idea es que todos subimos para aprender y sacar lo mejor de todo esto así que le damos fin de esta forma a este capítulo nos estamos viendo en la próxima chao ¿verdad? ¿verdad? ¡Gracias!